Por esta fecha decembrina, los barranqueños salen a realizar sus compras o reunirse en familia en estas fechas especiales, aglomerando así los centros de abastecimientos de comida o almacenes de ropa. El virus todavía sigue intacto y en el puerto petrolero se registran 511 personas activas con coronavirus. ¿Por qué es tan importante utilizar las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia frente al COVID-19? Según la OMS, lo más recomendable es guardar al menos un metro de distancia entre usted y otra persona, a fin de reducir el riesgo de infección cuando otras tosen, estornudan o hablan. Mantenga una distancia aún mayor entre personas en espacios interiores, cuanto mayor distancia es mejor. Convierta el uso de mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Estas y otras recomendaciones la Organización Mundial de la Salud viene promoviendo para no bajar la guardia en estas fechas especiales. El secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, reitera que continúa la emergencia sanitaria extendida por el Gobierno Nacional hasta el 28 de febrero de 2021. Es importante hacer un llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja, recordarles que continuamos en épocas de emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria por COVID-19 ha sido extendida por el Gobierno Nacional hasta el próximo 28 de febrero del 2021. Seguimos en pandemia, seguimos con casos positivos, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Si bien hemos disminuido en el número de casos diagnosticados, a pesar de que estamos haciendo un número importante de pruebas, sí tenemos que reconocer que tenemos menos casos, pero desafortunadamente más graves cada día y no podemos tampoco confiarnos. Tenemos que sobre todo, y hago un llamado a la población más jóvenes a los jóvenes que están indisciplinadamente en la calle sin cumplir los medidas y protocolos de bioseguridad. Que no piensen en ustedes, piensen en sus padres, en sus abuelos, en sus hermanos, en sus tíos, porque ustedes pueden llevar sin saber la muerte a sus hogares. Quiéranse, quieran a sus seres queridos y es mejor evitar que lamentar y busquemos todos tener unas festividades navideñas en paz y en felicidad con nuestros seres queridos. Nuestra familia es lo primero y tenemos que cuidarla. En estas fechas decembrinas se reitera a la comunidad la necesidad de mantener las medidas de prevención, como el aislamiento físico y social, utilizando los elementos de bioseguridad, pues el virus sigue vigente en el distrito de Barranca Bermeja.